Hoy les voy a mostrar cómo hacer el reinicio del mantenimiento programado de esta compresora es la Campbell de tornillo, ya vine con el controlador MAM6070 y en la pantalla tenemos la advertencia que dice oil time end, o sea fin de vida del aceite es necesario realizar el cambio para eso tenemos que ver primero en el cuadro del mantenimiento, está pegado aquí al costado de la máquina si no lo tendríamos aquí también está en el manual, nos dice aquí por ejemplo lo que se debe hacer diario lo que se debe hacer entre semanas y en este caso el primer mantenimiento que hacía sería las 500 horas luego de haber hecho el primer mantenimiento de las 500 horas vas a tener que repetir el mismo procedimiento cada 2.000 horas, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000 en adelante en este caso estamos simulando hacer el reinicio de las primeras 500 horas vamos a ver cómo se hace eso cualquier otra alarma que tengamos en el sistema solamente bastaría con presionar el botón reset en este caso como es un tiempo de parada programado entonces no nos permite porque no es un evento común es un evento programado vamos a ingresar al menú y en la interfaz tenemos todo el menú para poder configurar en este caso para el tiempo necesario de mantenimiento vamos a ingresar aquí en el botón del medio donde están exactamente los tiempos de trabajo del equipo hay muchos parámetros aquí programados los voy a resumir todos los que están en el tema de run quiere decir que es tiempo de funcionamiento ¿correcto? tiempo de funcionamiento de aceite por ejemplo dice acá arriba oil room time ¿correcto? tiempo de funcionamiento del aceite tiempo de funcionamiento del filtro separador tiempo de funcionamiento del filtro de aire etcétera etcétera hasta llegar donde dice grasa grasa tiempo de grasa ¿correcto? y por debajo ya tenemos lo que es el max tiempo máximo entonces el tiempo máximo es el programa este es el funcionamiento como ya llegó a 500 y el tiempo máximo está programado en 500 también automáticamente sale la alarma entonces hay dos cosas que tenemos que hacer en el tiempo de funcionamiento tenemos que volver todos los parámetros a cero y en el tiempo máximo hay que volver en este caso a las 2000 todos los que son los parámetros de 2000 entonces vamos a empezar por ahí en este caso que dice max oil max time 2000 vamos a colocar acá la contraseña es el 16 1688 entramos confirma y vamos a colocar aquí 2000 2000 2000 vamos abajo con la tecla down tenemos aquí también lube max time igualito 2000 confirmamos y la alarma ya se borró automáticamente ¿correcto? pero pero aquí ya tenemos 500 horas de trabajo ¿correcto? entonces podemos dejarlo ahí que cuente por ejemplo de 500 que ya trabajó hasta las 2000 sería 1500 horas de trabajo pero como ya después de haber hecho el primer mantenimiento en la tabla de 500 horas hay que seguir el programa normal que es de cada 2000 horas entonces aquí volvemos a cero todos los parámetros de aquí lo vamos a volver a cero simplemente colocamos un cero y le damos enter ahí está cero, 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 cero entonces esto va a empezar a contar nuevamente ahora que trabaja va a empezar a contar las horas totales ojo no cuentan con esto simplemente las horas que están programadas de aquí cuando este número nuevamente llega a las 2000 horas va a salir el alarma porque ahí está todo programado 2000 max ¿no? tiempo de funcionamiento están en cero porque ya hiciste estás reiniciando mejor dicho a cero todos los valores y le has dado un programa que ya no vas a tocar eso más adelante cuando te toque hacer el mantenimiento ya no vas a tocar esto porque cada 2000 horas debe ser el mantenimiento lo que vas a hacer es esto nada más volverlos todos los valores de acá que han llegado a 2000 volverlos a cero en este caso llegó a 500 le hemos vuelto a cero ¿correcto? entonces abajo ya todos los demás parámetros van a aparecer en 2000 horas entonces lo único que tenemos que hacer es aquí cuando llegue a los 500 volverlo a colocar ¿qué pasa por ejemplo cuando lo colocamos aquí simulando ya llegó a las 2000 horas yo puedo colocar aquí 2000 horas y vamos a ver que empieza a sonar el alarma en este caso me está pidiendo la contraseña contraseña de acceso 1688 confirmamos vamos a colocar 2000 y vamos a ver que se activa el alarma automáticamente se activa el alarma ¿correcto? entonces cuando todo esto está en 2000 y el parámetro máximo está en 2000 hay que colocar esto en cero desapareció el alarma ¿ya? no se olviden tiempo de funcionamiento cada vez que se reinicia tiene que volver a cero y esto es el parámetro de trabajo máximo entonces si yo quisiera programar mi mantenimiento cada 1000 horas debería colocar acá 1000 horas quiero programar mi mantenimiento como fábrica me dice 2000 cada 2000 horas si el fabricante me diría 3000 aquí podría 3000 horas ¿por qué ponen 500? porque es el periodo de rodamiento todo equipo nuevo de fábrica me pide en este caso los compasores de tornillo que realice el primer mantenimiento a las 500 horas por eso es que viene aquí 500 horas para que nos avise listo una vez reiniciado eso ya no tenemos alarma activa y nuestro equipo está listo para operar nuevamente muy bien si tienen alguna duda al respecto no se olviden de comentarnos suscríbanse para ver más contenido similar y sobre todo compartan esta información gracias por ver más gracias